Buenos días a todos, buenos días a todas. Esta es la ponencia que yo voy a presentar hoy. Más de 60 activos, tecnología práctica en la era post-COVID. Yo llevo ya unos cuantos años que me voy acercando a lo que llamamos algunos amigos la versión 6.0 de nuestra vida. Le llamamos la versión 6.0 porque va a suponer un antes y un después. Antes porque tenemos que ir preparándonos ya para lo que va a ocurrir después. Y a partir de los 60, como si dijéramos, ya cambian las cosas, ya te llega encima. Y hay que estar preparados para lo que esto nos va a conllevar. Os he añadido una pantalla del último aparatito que tengo, que es un Apple Watch, que directamente cuando yo he terminado de andar, sin yo haberle dicho absolutamente nada, me dice, bueno, pues has terminado. Y el total has hecho 700 calorías, has tenido unas pulsaciones medias de no sé qué, has dado no sé cuánto. Bueno, esto es lo que los aparatitos hoy en nuestro día a día nos pueden contar y pueden andar registrando por cada una de las cosas. Yo me llamo Benan Yona, en Twitter soy Vyona y trabajo como coach digital en Ayara Valley, polo de innovación y tecnología. Y nuestra experiencia durante esta pandemia ha sido y ha venido condicionada sobre todo por la distancia social. Esto ha ocasionado que las personas mayores de una determinada edad hayamos tendido a encerrarnos, a protegernos, a tal vez incluso sobreprotegernos. En mi caso, por ejemplo, pues como me dedico a la formación en tecnología, sobre todo lo que he estado es desde que comenzó la pandemia, incluso el confinamiento, impartiendo clases online. Y eso ha ocasionado que yo durante esos momentos, pues he tenido una vida no activa, activa laboralmente, pero dedicada casi completamente al trabajo y poco dedicado a la actividad física. Es ha ocasionado que se me produjera un trombo en una pierna, ese trombo se desviara o se desprendiera y se depositará en las arterias pulmonares, provocándome una tromboembolia pulmonar bilateral. Eso me ha tenido siete meses fuera de juego. Y quisiera contar también mi experiencia y cómo, pues cuando a los demás veas qué les pasa, aprende porque tarde o temprano te va a pasar a ti, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es evitar el contacto. Tenemos que evitar en lo posible. Bueno, llega un momento en el cual no lo puedes evitar, tienes que ir en transporte público, pero sobre todo eludimos espacios interiores en los que las personas no pueden mantener ese mínimo de distancia. Y evidentemente la mascarilla es nuestra primera barrera. Hoy nos han dicho aquí que podíamos optar si queríamos por llevar la mascarilla o no, pero todos voluntariamente, pues nadie se ha puesto, directamente lo estamos haciendo como una manera natural. Yo, de hecho, puedo y imparto mis clases por las tardes en un centro de formación en San Sebastián de tres y media a nueve y media de la noche, con mascarilla. Y todos mis alumnos están con mascarilla, con las ventanillas abiertas, higiene de manos, distancia. Esto ya forma parte de nuestro día a día y por lo que dicen lo de la mascarilla va a venir para quedarse. Pero también hay otras cosas que han venido para quedarse que ya estaban, pero que el gran público no lo utilizaba. Entonces, ante este autoaislamiento, la solución que yo propongo es mantener unos niveles de actividad suficientes. Claro, visto lo que ha ocurrido, pues ahora es fácil decirlo, pero siempre que podamos tenemos que salir a caminar, andar en bicicleta, subir al monte, pasear, correr, hacer fitness, meditación, yoga. Cualquier cosa que suponga una actividad física, que suponga un cambio de actividad de estar encerrado, de estar en el sofá, de estar en la cama, de estar sentado, hay que moverse, hay que activarse, porque de eso depende nuestra salud, nuestro día a día. Y a eso es a lo que yo llamo esa vida activa y activada. Y sobre todo porque eso va a condicionar también nuestra salud mental. Cuando realizamos actividad física, actividad deportiva, nuestra cabeza lo nota, lo siente y reacciona. Bueno, pero también muchas personas utilizábamos sistemas de videoconferencia y muchos han descubierto una herramienta que se llama Zoom, por ejemplo, que es una herramienta gratuita hasta cierto punto, pero a partir de ahí pues hay que pagar y que la gente no utiliza de manera masiva, se utiliza a nivel corporativo, a nivel de empresas, pero así entre el público en general no. Yo conocí la herramienta Zoom cuando mi hijo que estudió un bachillerato internacional, la utilizaba para comunicarse con su profesora que estaba en Florida. Y en aquel momento yo dije, yo no conozco Zoom, ¿qué es esto de Zoom? Y miré y resulta que era la primera dentro de una lista de startups que parecía que iban a petarlo en el mundo del cuadrante de Gartner, que es donde se ve a las empresas que van a subir. Bueno, entonces, durante la pandemia, como ha comentado nuestra compañera antes de Bebe Casa Soico, realizamos algunas actividades y algunas de ellas fueron talleres que los realizamos online y utilizando una plataforma que es gratuita que se llama Jitsi Meet. Jitsi Meet es una aplicación de software libre con la cual podemos crear nuestros propios grupos de entrevista, de comunicarnos, de juntarnos virtualmente. Esa conexión virtual la podemos hacer por audio, la podemos hacer por vídeo, por las dos, podemos compartir la pantalla, podemos compartir presentaciones, textos, lo que nosotros queramos. Para eso lo único que necesitamos es, evidentemente, una conexión a Internet. Y con esa conexión a Internet, bueno, pues directamente vamos al navegador. Todos tenemos navegador en el ordenador y lo único que tenemos que hacer es ir a la página de Jitsi Meet y decirle, quiero crear una nueva sesión. Y en esa sesión le pongo yo el nombre y ese nombre que yo le pongo a la sesión pues lo comparto con mis amigos, con mi entorno, para hacer la reunión. Si el ordenador, por ejemplo, no tiene ese cámara web o no tienes micro auriculares, también lo puedes hacer desde el móvil o desde el tablet. Si lo haces desde el móvil o desde el tablet, pues tienes que instalar la aplicación oficial de Jitsi Meet, que es gratuita, y una vez que entras en la aplicación Jitsi Meet, pues le dices, dame el nombre de la sala. Y, por ejemplo, en este caso voy a utilizar una que se llama Más 60 Activo, suponiendo que en esa sala hubiera alguien que quisiera conectarse. Entonces yo iría a la aplicación y le diría, vale, quiero conectar a ella. Vale, muy bien. Entonces, a la hora de entrar a ella, pues yo iría con el navegador a la página web de Jitsi, busco en Google Jitsi Meet y me aparece una pantalla, dice, bueno, está en inglés, pero bueno, es tan sencillo como escribir ahí Más de 60 Activo y decirle Start Meeting. Ya está. Entonces, en ese momento, Jitsi me dice, oye, voy a necesitar utilizar tu micrófono y tu cámara. ¿Quieres permitirle hacerlo? Siempre pide permiso. Ah, pues muy bien, le decimos permitir y a partir de entonces lo único que tengo que decir es, bueno, pues ¿cómo me llamo? Bueno, entonces pongo yo ahí mi nombre, le digo entrar a la reunión y directamente ya estoy dentro. Las personas que quieran conectarse en ese momento lo pueden hacer de una manera rápida. Entonces, si quiere alguien de los que están escuchándonos, ahora vamos a crear una sala de ese tipo y, por ejemplo, lo podemos hacer escaneando este código QR. Si tú escaneas este código QR, directamente te lleva a esa dirección que es la que podemos compartir por WhatsApp, por correo electrónico, como queramos con nuestras personas. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Yo tengo aquí Google y le digo aquí que estamos en Jitsi, que queremos ir a Jitsi Meet y dentro de Jitsi Meet le decimos que lo que queremos es más 60 activos. ¿Vale? Le decimos empezar y me dice, bueno, aquí está mi cara, evidentemente, ahora la cámara me está mirando a mí y, como me llamo yo, vengan y le digo entrar en la reunión. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se os escucha? ¿Podéis hablar un poco? Para que la gente vea que funciona. Hola, Anne, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días, compañeros. Pues así, directamente, esto es tan sencillo. Anne es mi compañera, imparte talleres conmigo y nuestro compañero que está abajo. ¿Puedes presentarte, por favor, que te está viendo todo el mundo? No, no se le oye. No tienes activado el micro. Sí, perdón, perdón. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Sí, para que no se acople, que lo estoy escuchando. Muy bien. Por el ordenador, simplemente una prueba. Muy bien, perfecto. Pues, por lo tanto, ha funcionado. Es decir, cualquier persona puede estar viendo ahora y ha hecho clic en el enlace o ha escaneado el código QR y directamente, pues, en el ordenador, en su móvil donde mejor le venga, se está conectando, está interviniendo. Pues, podríamos coger un grupo de amigos y, igual que antes nos juntábamos en una sala, en cualquier sitio, pues, ahora podemos hacer lo mismo. Podemos decir, bueno, pues, nos vamos a juntar, pues, una horita para charlar de esos temas que teníamos pendientes. Bueno, pues, lo hacemos. Hombre, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Lo siento, que es que estoy en varias videoconferencias. Muy bien, muy bien. Antes de ir a la tarde por ahí. Tú, más que videoconferencias, lo que necesitas es multivideoconferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo tres ordenadores encendidos al mismo tiempo, independientemente. Bueno, pues, ha funcionado todo. Ya veis, estamos aquí con los compañeros, aquí con el micrófono y la distancia, la mascarilla y la distancia social. Y ha funcionado todo perfectamente y a la primera. Muchas gracias por vuestra colaboración. Aquí acaba de entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Félix. Hola. ¿Se te ve bien? Buenos días, sí, gracias. Muy bien. Y se te escucha perfectamente. Muy bien. Muchas gracias por aportar tu granito de arena. Con vuestro permiso voy a cerrar la sesión. Vosotros, si queréis, podéis seguir hablando entre vosotros. Hasta luego. Muy bien. Esto es Jitsi Meet. Es tan sencillo como ir a un navegador y decirle, pues, tal cual, ya está listo. Así funciona. El código QR no es otra cosa. Nada más que dentro de ese código QR, es para que se pueda escanear, está el enlace a lo que tenemos ahí arriba. Tú pones el nombre de la sala que quieres crear. Es así de sencillo y así de fácil. Jitsi es gratuito, es software libre e internamente utiliza la misma tecnología que se ha estado utilizando, por ejemplo, en el Gobierno Nacional. Cuando se hacían las ruedas de prensa en las que intervenían los periodistas de manera virtual, la tecnología que hay por detrás es la misma. Está basada en la misma plataforma, solo que adaptada al Gobierno y en este caso es una plataforma libre. No tiene ningún tipo de coste, ni limitación en cuanto a número de personas, ni en cuanto a tiempo, ni duración de las llamadas. Es fácil y se puede utilizar para tres, cuatro personas o hemos llegado a estar casi 150 personas reunidas en una misma sala. Muy bien. Y cuando hablamos de mantenernos activos, lo más difícil es mantener esa motivación. Salgo un día a caminar, al día siguiente llueve, hace frío, no me apetece. ¿Qué hago para salir? Bueno, pues podemos hacer que estas maquinitas, que estos aparatitos que nos ofrece la tecnología puedan estar a nuestro favor. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues por un lado necesitamos un dispositivo cuantificador. ¿Qué es ese palabra mágico? Pues antiguamente los deportistas lo llamábamos pulsómetro. Ahora hay pulseras cuantificadoras, que las venden en cualquier tienda. Incluso hay una oferta de suscripción. Si te suscribes al correo te regalan una o si envías una foto y sale elegida en una sección del periódico te regalan una. Es decir, se ha convertido en un objeto normal y corriente que casi todas las personas llevamos encima. ¿Y qué es lo que hacen esas pulseras cuantificadoras? Bueno, lo que hacen es registrar tu nivel de actividad. Cuando te mueves, cuando estás de pie, cuando estás sentado, cuando subes escaleras, cuando caminas, cuando corres, cuando andas en bicicleta, cuando nadas, depende de la prestación que tenga ese dispositivo, vas registrando todo eso. Entonces las hay bien sencillas, que lo único que hacen es darte la hora y medir la distancia que has recorrido, el tiempo que has estado y si quieres lo puedes comunicar con la segunda de las piezas. Lo lógico es que cuando tienes una pantalla, las pantallas no son todas iguales y todas no se ven de la misma manera. Entonces, lo lógico es que lo sincronices con tu ordenador de mano, es decir, con tu smartphone, con tu teléfono móvil y normalmente esa sincronía se suele realizar a través de Bluetooth. En otros casos, pues hay que hacerlo mediante una conexión por cable al ordenador. Depende del modelo que tengas y la antigüedad que tengas. La mayoría actualmente se conectan por Bluetooth. Bluetooth, ya sabéis, es una tecnología según la cual tú tienes un dispositivo y cerca tienes otro y entre ellos se comunican. Entonces, la información registrada en el dispositivo automáticamente se conecta con una aplicación que realiza la sincronización y tú puedes ver el resultado en la pantalla de tu móvil. Bien, pero para ver el resultado en la pantalla de tu móvil necesitas una aplicación donde guardar esos datos y donde tener esos datos y poder hacerlo. Bueno, pues la mayoría de las personas en España utilizan móviles tipo Android, tanto como el 85% de las personas. Bueno, Android es el sistema operativo de los móviles fabricado por Google y Google tiene su propia herramienta que puedes utilizar para hacer ese seguimiento. Bueno, pues la herramienta que utiliza Google para hacer ese seguimiento se llama Google Fit. Entonces, tú puedes instalar la aplicación Google Fit o en el caso de Apple, la aplicación se llama Google Salud y tiene distintos dispositivos a partir de los cuales puedes sincronizar con ello. Al final de lo que se trata es de tener una aplicación donde tengas todos esos datos compartidos. Muy bien. Vale, ya tenemos el aparato que ha registrado mi actividad. Tenemos el móvil que ha cogido esos datos y los ha guardado. Ahora tenemos una aplicación que los deja guardados para que yo pueda verlos, pero, claro, yo cuando hago actividades pues normalmente lo hago solo. También puedo hacer actividades en equipo, puedo juntarme con tres o cuatro amigos y hacer una salida dando una vuelta en bicicleta o subiendo al monte o corriendo. Actividades que, aunque normalmente el deporte es solitario en estos casos, sí tiene ese componente social en tanto que yo puedo compartirlo con algo. Incluso si salimos tres personas a hacer un paseo por la ría, por lo recién inaugurado en Bilbao, pues por qué no decir bueno, pues vamos a ver a qué ritmo vamos, a ver si podemos ir más rápido. Es decir, esto motiva unos con otros. Y la aplicación por excelencia donde esto se comparte, descubierta gracias a mi amigo Yulen, se llama Strava. Strava originalmente la utilizaban la gente del mundo del ciclismo, pero del ciclismo, del cicloturismo y la gente del ciclismo de montaña. Pero se ha ido extendiendo cada vez más. Entonces yo conozco muchas personas del mundo del running, de correr, del mundo del cicloturismo, globeros, como les llaman ellos, gente que le gusta caminar, le gusta andar en bici, le gusta correr y triatletas, pero aficionados, nada de deportistas de élite. Y lo que hacen es sus resultados, independientemente de cuál sea el dispositivo en el que hayan registrado su actividad, lo sincronizan con Strava y al sincronizarlo con Strava, sus amigos, las personas que les están siguiendo unos a otros, lo ven y pueden compartirlo, animarte, ver que tú has hecho este recorrido, que tú has hecho este otro. Pues mira, este recorrido yo no lo conozco. A ver si vamos un día juntos, me lo enseñas. Se convierte en algo social. Y se da la casualidad de que la mayoría de las personas que realizan deporte de manera aficionada, pues están sincronizando sus datos con Strava para compartirlo con su entorno. Muy bien. Vale. Y si yo no tengo un aparatito de estos, pues no pasa nada. Pues directamente, tu móvil tiene un GPS integrado y tu móvil tiene un sensor que cuando tú te mueves, él sabe que te estás moviendo. Entonces, él sabe que ahora estás aquí, que mañana estás en otro sitio, que ahora has ido desde aquí hasta aquí. Eso sabéis que lo traza el móvil. Bueno, pues también hay aplicaciones en las cuales le dices voy a hacer esta ruta de senderismo por la vía vieja de no sé dónde o por no sé qué recorrido que me va a llevar por el Videgorri hasta Ghecho, luego de Ghecho vamos a ir a Sopela, de Sopela vamos a ir a Urdulid, de Urdulid vamos a ir a Munguía. Bien, pues esas aplicaciones te pueden grabar todo ese recorrido de tal manera que cuando llegues a casa puedas saber cómo lo has hecho. y ese resultado pues lo puedes visualizar en la pantalla de la izquierda os he puesto un pantallazo de Google Fit y a la derecha un pantallazo de la aplicación de Apple para que veáis que en realidad todos están midiendo básicamente lo mismo lo que haces durante el día, cuántas horas estás de pies y sentado si te mueves si no y en su caso también lo puedes compartir con los amigos en este caso es mi amiga Izara Banchía que corre anda en bici y nada y todo lo hace con un excelente buen humor y lo comparte ahí y la gente los amigos pues le vamos diciendo pues estupendo lo has hecho fenomenal y todos somos aficionados ninguno de nosotros evidentemente somos profesionales aunque pudiéramos haberlo sido o serlo en un futuro. Bueno y llega el momento en que bueno ¿qué podemos medir con estos aparatos? Pues bueno si el dispositivo no incorpora GPS algunas de las pulseras cuantificadoras pues son muy simples y no incorporan GPS no importa porque como tienen un sensor vas va midiendo la cantidad de movimiento que tienes tú en tu muñeca y con eso vas registrando la distancia y si no como están emparejados a través de Bluetooth con el dispositivo móvil utilizan el GPS del móvil y directamente pueden estar mostrándote la velocidad a la que vas la distancia el ritmo cualquier cosa normalmente se mide por los pasos la distancia la velocidad media las calorías consumidas para eso evidentemente le tienes que decir pues tu edad tu sexo altura peso y en función de eso se utilizan unas tablas para calcular el consumo en función del tipo de actividad luego hay unas muy chulas que te miden incluso el número de pisos subidos yo me acuerdo que la primera que tuve me decía te falta subir cinco pisos para poder alcanzar tu objetivo de hoy y eran las nueve de la noche y me tenía que coger y salir y empezar a subir las escaleras de casa subir y bajar subir y bajar hasta que me decía ya has completado el número de pisos bueno es una manera también de motivarse también a la gente que le gusta ir al monte pues suele registrar la altitud subida la altitud acumulada etcétera etcétera y luego ya vienen las que son un poquito más avanzadas en las cuales pues se puede obtener una medición de pulso frecuencia cardíaca VO2 que es la cantidad de oxígeno en sangre que estás recuperando o O2 en sangre que es lo último que se ha puesto de moda con los pulsioxímetros de cara a saber si estamos saturando bien el oxígeno o no electrocardiograma sueño el número de largos nadados la distancia en el mar nadada la intensidad del ejercicio las zonas de intensidad y lo que vendrá hablan de que en breve también dispondremos de dispositivos que por ejemplo podrán servirnos para medir el nivel de glucosa para las personas que tienen diabetes hablan de que en breve tal vez en un año dispondremos de ese tipo de dispositivos que pueden monitorizar directamente ahora ya lo hay pero no están integrados en un smartwatch sino que son dispositivos independientes pero bueno si lo único que hace nuestro dispositivo es medir pasos tiempo y distancia es suficiente no lo dudes con tal de que a ti te sirva a ti te motive y a ti te ayude perfecto tengo un amigo que se ha enganchado a esto y a raíz de tener una pulserita de estas bueno pues le ha gustado se ha animado a andar ha animado a su pareja y después de usar una pulserita de estas le ha puesto la suya a su pareja y él se ha comprado un aparatito más potente más actualizado y ya lleva 15 kilos bajado me lo encontré ayer y ciertamente tenía una pinta estupenda él se encuentra también mucho mejor vale pero hay muchos modelos muchas marcas y muchos precios tradicionalmente respecto a marcas las que más se han utilizado para cuantificar esto venían del mundo del deporte y se llamaban Polar Garmin Suuntu Fitbit pero luego están las marcas de consumo masivo que son las marcas que normalmente vemos en los supermercados en las tiendas en los comercios Polar por ejemplo se utilizaba sobre todo en el mundo del fitness los gimnasios y en el entorno del ciclismo de competición Garmin lo utilizaban sobre todo la gente que andaba en bicicleta en rutas cicloturistas en montaña y se incorporaron también recientemente los runners y tiene mucho éxito entre ellos y Suuntu tradicionalmente se ha utilizado en el mundo de la montaña de las grandes travesías y sobre todo tiene mucho éxito también entre el mundo de los triatletas y una mención específica para Fitbit que empezó como dispositivo cuantificador y ahora se ha incorporado ya con estas funcionalidades y recientemente ha tenido tanto éxito que lo ha comprado una pequeña empresa que se llama Google luego tenemos modelos con GPS con sensor de frecuencia con pantalla sin pantalla depende de cuánto sea la pantalla en blanco y negro en color y luego la conectividad y la duración de la batería y luego en precios pues los tenemos desde 20 euros no por ser más caro es mejor con tal de que tenga lo que tú necesitas lo que a ti te motive y lo que a ti te ayude a mantener esa actividad perfecto y por supuesto no es lo mismo una pulsera cuantificadora que un pulsómetro que un smartwatch es decir un reloj con funciones inteligentes no es lo mismo que un pulsómetro que una pulsera bien y esto es un ejemplo de las cosas que puede llegar a medir pues un aparatito como estos este es el que yo utilizaba cuando hacía running durante un año he estado parado y ahora estoy volviendo a retomarlo entonces mientras tanto lo que estoy haciendo es registrar entonces por ejemplo esto mide el nivel de actividad diaria los pasos el tiempo activo pero luego podemos complicarlo un poco más podemos registrar también una actividad un entrenamiento podemos ver la duración la fecha la hora el tiempo la distancia la frecuencia cardíaca media y máxima es decir un montón de informaciones que luego evidentemente hay que saber qué hacer con ellas pero esto no se queda ahí además de eso también tenemos la cadencia la altitud los labs y una funcionalidad que incorpora este dispositivo que es me monitoriza también la actividad en el sueño entonces la cantidad de descanso que realizo a la noche para ver si estoy descansando suficientemente si recargo para tener más actividad y a su vez como tiene también frecuencia cardíaca monitorizada permanentemente me dice durante el sueño cuánto es mi pulsación cuánto son mis frecuencias máximas mi intensidad respiratoria un montón de datos que en sí mismo lo que hace es emborrachar porque la tecnología recopila datos luego hay que interpretarlos ¿vale? entonces para eso tenemos aplicaciones entonces en este caso como el dispositivo que os he enseñado es un polar bueno pues me muestra los datos que automáticamente quedan reflejados en las gráficas de polar y cuando realizo un ejercicio me dice pues en qué niveles de frecuencia cardíaca me he movido cuál es el recorrido los tiempos de cada una de las vueltas bien pero además de esto también se sincroniza con mi cuenta en Strava de tal manera que mis amigos luego comparten y te valoran te animan te apoyan te dicen ¡oh! que mal vas esta vez no pues a ver si mejoramos a ver si hacemos ese recorrido juntos bien en estos momentos pues por ejemplo yo estoy siguiendo a 164 personas y 90 personas me siguen a mí es decir yo veo lo que hacen 164 personas esto es una red social pero enfocada a la actividad deportiva y luego llega la salud en casa bueno pues hay una aplicación que se llama SEVEN que consta de realizar 7 minutos de ejercicio físico entonces tú instalas la aplicación en tu móvil entras a la aplicación y directamente en ella lo único que tienes que hacer es ejecutarla y al ejecutarla él te va mostrando los ejercicios que tienes que ir realizando no sé si tenemos tiempo suficiente como para hacer una demostración sí vale muy bien perfecto porque yo veo que estoy llegando ya casi al final perfecto pues tengo yo aquí conectado mi móvil y dice ponte en forma ejercicio vale pues le digo iniciar y entonces me dice saltar y abrir las piernas entonces él me marca unos tiempos para que yo vaya haciendo este ejercicio y en total el conjunto de ejercicios que tengo que hacer van a componer 7 minutos 7 minutos podemos sacar cualquiera en nuestra casa esto que lo tenemos aquí ahora en estos momentos no tengo sonido pero tiene sonido y directamente también lo podríamos conectar en el tablet o lo podríamos hacer en la pantalla grande del móvil o cualquier otra opción que esté disponible cuando llega al final el segundo ejercicio elevación de rodilla y codo evidentemente yo no tengo la agilidad ni la fuerza de esa chica pero cada uno hace lo que puede y al final cada vez vas alcanzando y si te fijas el círculo va indicando al final lo que estamos haciendo es un ejercicio de tonificación de fuerza que nos va a permitir y todo esto queda ahí registrado de tal manera que mañana te salió un chibatillo diciendo oye hoy no has entrenado vale pues venga voy a hacerlo reservo a cinco minutos para ello muy bien perfecto vale entonces ahí es donde podéis ver la motivación el cómo la aplicación te ayuda y lo podéis compartir con amigos también y luego llega un momento en el cual hay una cosa que se llama salud mental y dentro de la salud mental yo os recomiendo una aplicación que se llama CALM C-A-L-M como calma quitándole la bueno pues aquí tienes ejercicios de relajación de respiración de concentración música que te ayuda a dormir historias contadas narradas que con una voz neutra que te permiten concentrarte y ir bien es una aplicación que merece la pena para aquellas personas que les cuesta encontrar ese momento de desconexión de su mente y ya llegamos a lo más importante o lo que a mí este año me ha traído por la calle de la amargura que es la salud bueno hace un año teníamos que ir hasta nuestro centro de salud para cualquier cosa bueno pues en estos momentos entre otras cosas yo os recomiendo que si no tenéis instalada la aplicación radar COVID y la aplicación del gobierno masco la instaléis la gente dice que no sirve para nada yo creo firmemente en ella lo que pasa que si la gente no la utiliza evidentemente no va a servir para nada entonces directamente la aplicación si yo estoy cerca de una persona que también tiene la aplicación y que ha dado positivo en COVID entonces me avisará a mí cuando esto ocurra para eso esa persona que ha dado positivo le tienen que dar un código que tiene que introducir ahí para que avise la gente que está en su contacto y luego Osakidecha nos facilita una aplicación que se llama portal movido Osakidecha ¿para qué sirve? bueno a mí me sirve para lo siguiente por ejemplo para realizar una cita previa yo puedo pedir una cita previa directamente desde mi móvil sin necesidad ni de llamar de teléfono ni de asistir al centro de salud lo único que tengo que hacer es acceder a la aplicación y decirle en qué día quiero dentro de la lista que está disponible le digo que me confirme la cita y ya está y además de eso tengo otra posibilidad muchísimo más potente que es lo que se llama la carpeta de salud para poder acceder a la carpeta de salud necesitáis un código que se llama BAC que lo tenéis que pedir en el centro de salud entonces ponéis vuestro DNI y la contraseña que os han dado y junto con el BAC que es una tarjeta de coordenadas le metéis el código que os viene ahí y ya directamente tendríais acceso a vuestra información clínica vuestras próximas citas y entre otras cosas por ejemplo podéis consultar vuestros últimos resultados de la analítica de sangre de orina cualquiera de las pruebas que os hayáis realizado y esos resultados de las pruebas te los está mostrando en pantalla y luego si quieres los puedes descargar como un PDF y ese PDF directamente lo puedes guardar si quieres en tu móvil o en tu Google Drive o donde a ti más te interese y finalmente yo he estado durante seis meses con un tratamiento de Sintron y el Sintron es un jaleo porque tienes que ir cada poco tiempo a que te pinchen a mirar los niveles que tienes de coagulación y directamente en función de eso te van ajustando bueno pues yo directamente a través de la carpeta de salud yo podía visualizar mi hoja de tratamiento activo del Sintron lo podía descargar y la podía tener directamente en mi casa en mi ordenador o donde estuviera ¿correcto? sí y sobre todo también en un momento determinado pues imaginemos que nos dejan volver a viajar bueno pues se me ha olvidado la receta de no sé qué bueno pues aquí podemos sacar un historial del tratamiento y un resumen de la historia clínica que podemos imprimir que sería la misma que tendríamos cuando la pedimos en el centro de salud y por último también podemos subir documentos a la carpeta de salud esos documentos pues por ejemplo imaginemos que a mí me han hecho una prueba en un médico externo oído urgencias a un médico que no es de la sanidad pública y me ha dado un informe yo lo puedo subir para que mi médico tenga acceso a él directamente en su pantalla y sobre todo lo más interesante de todo las citas ahí están todas tus citas si se te olvida cualquiera de ellas lo único que tienes que hacer es entrar aquí y ahí verás tus citas y tienes dos botones uno para agregarlo a tu calendario o enviarte un correo electrónico con el resultado bueno importante la mayoría de las personas tienen un Android y para que utilizan el Android para el WhatsApp bueno vamos a utilizar el Android para algo más que para chatear podemos usarlo como un mecanismo de motivación que nos permita mantenernos activos si hace falta tener una pulserita no directamente con Google Feed le fijamos unos objetivos de actividad nos dice que vamos a ganar puntos cuando andemos cuando caminemos cuando andemos en bici y con todo eso nos aparecerá una maravillosa pantalla que dirá has conseguido 150 puntos de cardio ah muy bien pues entras lo miras y dices ah pues que bien a ver si mañana consigo más esto es la motivación ayudada por los dispositivos muchas gracias y